Mira, es una caballata bien aventurera, una caballata en las sierras de Pampa de Olaem. Nosotros recibimos a la gente a las nueve y media de la mañana con un desayuno bien campero, algo tradicional de acá de la zona, pan casero, unos ricos mates, bueno, el que quiere un café también hay. Y luego salimos todos por las sierras a caballo, haciendo un camino que es realmente súper aventurero en el medio de las sierras, con subidas, bajadas, todo lo que la gente se imagine para disfrutar realmente de las sierras, con caballos súper mansos, nuestros caballos son los más mansos que hay, son increíbles. Llegamos a lo que sería, digamos, el río grande de Punilla, donde tenemos un puesto acá que comemos un rico asado acompañado ahí de un vinito, de una gaseosa y también agua, ¿no? Y luego hay un descanso ahí para conocer el lugar, el río grande de Punilla y después montamos de nuevo y volvemos todos por lo que es las cantinas de Valle Hermoso, un lugar paradisíaco para andar de caballo, entre todo, un estado increíble. Y estamos llegando tipo seis de la tarde de nuevo a Quinceana, donde salimos, y bueno, ahí ya finaliza esa jornada de caballgata. Y ya te cuento, estamos ahí a pleno con el tema de las travesías, ahora nos vamos a Brochero el día 10, el día 10 salimos para Brochero, ya tenemos todo listo, una caballgata de cinco días, donde vamos a salir de Pampa de Olaén y nos vamos a ir por todas las altas cumbres, cruzando por adentro de los gigantes, los manantiales, ámbul. Vamos a llegar a Brochero el día 14 a la tardecita, donde nos va a esperar el cura párroco de la iglesia de Brochero para hacer la bendición al grupo. Salimos, la verdad es que salimos un grupo grande, 16 caballantes, y bueno, esa es una de las travesías que hacemos, y ahora esta ya está como para salir, digamos, ya estamos listos para salir. Y después hacemos travesías un poquito más cortas, de dos días, pero no significa que sean tan cortas, 80 kilómetros en dos días a caballo, subiendo las sierras chicas hasta llegar a Agua de Oro, o recorriendo la hermosa Pampa de Olaén por adentro de los campos, la verdad es que son travesías largas, pero son increíbles lo que vive la gente en cada una de estas caballantes.